Chemos con certeza, nos bajemos las cabezas, las palabras, aberturas y los hechos que se nublan, sí. Caída, tropeces y bajo, guerra potente, sin ningún atajo, atajo, flojos, tontos, votos, no sirven pa' tanto, azoto, azoto, de mentes, impaciente, inconsecuente, careta, se les nota, su problema es el emblema, el lema de la condena, es que más, que más da, subasta, ventas, altas cuentas, sube tu renta, a 70, atenta, mientras pueda, experimenta, revienta, con violencia, paciencia, sacaba la prudencia, de ignorancia, tendencia, la presencia, tolerancia, la inteligencia, en mente, la impotencia, por la soberanía, la preabundancia, de los ricos, poderoso, misterioso, mentiroso, espantoso, fastidioso, miles de personas, siguiendo el mismo ritmo, compras y aumentas, el poder, capitalismo, el egoísmo, abarca su ausencia, el sí mismo, egocentrismo, fuentes, asombran su espejismo, quieren el racionalismo, que solo tiene odio sobre sismo, ya que el humanismo quiere el liberalismo, yo, yo. Frase, base, clase, alta, anti, alta, veneno, el dinero, necesario, traicionero, loquero, antimatadero, balacero, acá, rabinero, primero, rapero, vocero, delantero, defendiendo, rap sincero, chileno, compañero, extranjero, en enero, en febrero, misionero, pasajero, el letrero, noticiero, de personas, en zona, ricachonas, cobretonas, lo que sea, le falla la neurona, razón a paso, fijo, así se dijo, en acertijo, cajo, flujo, empujo, te entrujo, con dibujo, abajo del atajo, bajo el cortijo, flujo, revoltijo, flojo, pijo, hijo, miles de personas, siguiendo el mismo ritmo, compras y aumentas, el poder, capitalismo, el egoísmo, abarca su ausencia, el sí mismo, egocentrismo, fuentes, asombran su espejismo, quieren el racionalismo, que solo tiene odio sobre sismo, ya que el humanismo quiere el liberalismo, yo, yo. Oh, Shabai, don't you cry, oh, too sleepy little baby. Oh, Shabai, don't you cry, oh, too sleepy little baby.